En un tema distinto, el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos anunció que se ha reaunado el procesamiento de las visas H-1B, que tiene una cantidad de 65 mil visas otorgadas por año fiscal. Dentro de este grupo existe también una cantidad límite de 20 mil visas para personas que tengan el grado de maestría. Para más información sobre los programas y apertura de aplicaciones en esta dependencia, puede visitar la página que está viendo en su pantalla o a través de su página de Facebook.